¿Cómo va? Bueno, voy a mostrar mis dibujos Lo que me tocó hacer es a Flor de la B Lo que ven acá adelante es un boceto de Ella en un capítulo de los Roland que tenía que hacer de hombre Y la verdad no me pareció interesante así que Pasé a otra Flor Y acá está la Florcita Con su DNI Que me parece que es lo que más la representa a ella O lo que quiere ella demostrar, a lo sé Y segundo ¿Qué es lo que me representa a mí? Y acá tenemos a los Ponce Sería mi familia Acá está mi mamá, mi papá, mi hermana Mis sobrinos y yo Y bueno, nada Es eso, que mi familia me representa Y ahí hay unos Unas lluvias de sonrisas Y yo creo que es el humor que tenemos nosotros Y entre nosotros Que es así Pero bueno, espero que les guste Un beso Un beso